Son mayoría. Ellos tiran gas. ¿Qué nos hacen gas? Un rato. Seguimos. Seguimos en la lucha. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Estamos bien, solo fue el golpe, la contusión. Ya está el morete, pero no, estamos bien. No nos vamos a morir por eso. Gracias. Está achobany. Sí, está achobany. Sí. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Ángel? no, iba a mi moto y como estaba acá y salía lloviendo